La Asociación Colombiana de Patología ha participado, no en la escogencia, pero sí en la compra centralizada por parte del Ministerio de Salud a través del doctor Garzón y mío y hemos tenido dos reuniones con el ministro y a pesar de que hay muchas cosas por mejorar, con el gobierno pasó que mataron al tigre y se asustaron con el cuero y entonces hay que llenar una serie de papeles, le entregan a los pacientes la medicación diaria, etcétera, pero indudablemente ha habido un cambio sustancial y por lo menos hay una política para solucionar los problemas de la hepatitis C en Colombia. Tendríamos que decir que cuando uno habla de la hepatitis C y sabemos que en 1989 fue el virus descubierto y que a pesar de los grandes avances como la técnica para determinar el virus, descubrir el virus en sangre, de todos modos hoy con la aparición de los antivirales de acción directa, estamos hablando de la eliminación del virus de la hepatitis C, de una infección sin que haya una vacuna. En ese contexto quería presentar este caso clínico, un hombre de 56 años con un diagnóstico de hepatitis C hace 6 años, quien recibió tratamiento con interferoma ribavirina, F4 por fibroscan, una carga viral de un millón, genotipo 1B, Chayla sin complicaciones. Y pretendo contar cuál es el tratamiento de este paciente en Colombia en el año 2017 con los medicamentos que tenemos disponibles por esta compra del Ministerio de Salud. ¿Es igual hoy el tratamiento si estuviera el paciente en los Estados Unidos? Indudablemente la aparición de los antivirales de acción directa, fue un cambio rotundo en el manejo de los pacientes con hepatitis C, logrando de cuando comenzamos en virus C por allá en 1992 hasta hoy de 6% a una tasa de respuesta virológica sostenida de más del 90%. Y cuando uno mira la respuesta virológica y las fallas terapéuticas, indudablemente la efectividad ha dejado de ser un problema para aparecer otros problemas. Y vemos que por ejemplo en los estudios de registro con genotipo 1A, la respuesta virológica sostenida es del 96%, en los estudios de vida real es del 94% y sigue siendo únicamente un dolor de cabeza el tratar el genotipo 3 que va en un 88%. Nuestra experiencia es muy parecida a esa circunstancia, por ejemplo de 154 pacientes tratados en nuestro servicio en un periodo de año y medio que han terminado, han terminado los tres meses después de finalizar el tratamiento, es decir tenemos respuesta virológica sostenida en este grupo de pacientes, hemos logrado una respuesta virológica sostenida del 95%, es decir que se ajusta mucho a la experiencia en otros países. Si vemos con relación a los medicamentos que hemos usado en nuestro servicio, el PROD, que es el 3D, el VIEQUIRA PAC, de los 64 pacientes tratados genotipo 1B, el 100% logró la respuesta virológica sostenida, mientras que el genotipo 1A que involucra el uso de ribavirina, solo logramos una respuesta virológica sostenida, es decir, de todos modos no hay una gran diferencia con relación a la respuesta virológica en otros países. ¿Y por qué se logró esta efectividad? Pues porque se combinaron medicamentos que actuaban a diferentes sitios de acción de la replicación viral y entonces unos actuaban sobre la NS3, combinando con otros medicamentos que actuaban sobre NS5A y otros medicamentos que actuaban sobre la NS5B, la RNA polimerasa. Y fue esta combinación la que ha permitido desarrollar estas tasas de respuesta virológica tan altas, ya sabemos que el PREVIR me habla de los que actúan sobre NS3, el ASVIR sobre NS5A y el BUVIR sobre NS5B. Y hoy tenemos otros medicamentos, mucho mejores, y entonces por ejemplo está la combinación VOXILAPREVIR, BELPATASVIR y SOFUSBUVIR, que mejoran la respuesta virológica, igual el GLECAPREVIR, que es NS3 también, el PREVIR que es NS5A y el DEMERC que es GRASOPREVIR, RUSASVIR y U-PRIFOSBUVIR que está por ser lanzado. De tal modo que en este momento tenemos una gran cantidad de medicamentos que nos ayudan a manejar los pacientes con hepatitis C. Indudablemente de todas las características que nos ayudan, tal vez el aspecto más importante, el factor predictor de la respuesta virológica es si es cirrótico o no es cirrótico. Y cuando uno plantea tratar a un paciente tiene que mirar las cuatro cosas, tres cosas, el genotipo y el subtipo, si es 1A o 1B, el estadio de fibrosis, por lo menos si es cirrótico o no, y la historia de tratamiento si es expuesto o no previamente a algún o otro medicamento antiviral. En nuestro caso, nuestro paciente es un paciente de genotipo 1B con una F4 y experimentado previamente expuesto a interferón ribavirina. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Compró 1.225 tratamientos, la mayoría SOFO, Ledypasvir, Harmony, y los otros SOFO y Taclatasvir, con un ahorro de 292 mil millones de pesos. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos en Colombia de acuerdo a esto? Pues, indudablemente, el Harmony, el Sobaldi más el Daclimsa, que es el Daclatasvir, y el Viequirapac, que hay un grupo de pacientes, por ejemplo, renales crónicos, o vemos la efectividad con el genotipo 1B, donde el Viequirapac podría ser una opción, y de hecho, la única limitante por la cual no se pudo adquirir Viequirapac inicialmente era porque la compra centralizada se hizo a través de la Organización Panamericana de la Salud, y AVI no tenía inicial contrato con la Organización Panamericana, pero hoy se van a comprar aproximadamente entre 150 y 200 tratamientos. Entonces, en este contexto de este paciente cirrótico, experimentado, pues, indudablemente, la mejor opción que tenemos es SOFO-Ledypasvir, es el medicamento de elección, en estos casos, con un comprimido por 12 semanas, es decir, 84 días, tanto A como B. Pero en este paciente en particular, que es cirrótico, lo que es claro es que cuando el paciente se le da, es cirrótico y previamente experimentado, si le damos Ledypasvir o Fusbuvir solo, por 12 semanas, la tasa de respuesta no es eficiente, solo del 86%, pero si en cambio, a ese paciente, de acuerdo al estudio Sirius, se le da Ledypasvir, Sofusbuvir, Marribavirina, por 12 semanas, la tasa de respuesta virológica aumenta al 96%, de tal modo que es solo, los demás, con 12 semanas de Ledypasvir, Sofusbuvir, es suficiente. El problema es que, es claro que tanto el Ledypasvir como el Ledypasvir no disponible en Colombia, la tasa de respuesta virológica sostenida se compromete si el paciente recibe un inhibidor de bomba de protones alrededor de las dos horas de la ingesta del medicamento. Fíjese que cae la respuesta virológica entre un 5 y un 10%, y probablemente la recomendación que hay que hacer es que debe, si lo necesita, o lo suspende por los tres meses, 12 semanas, o separa cuatro horas la administración del Ledypasvir con el inhibidor de bomba de protones. ¿Cuál es la otra ventaja del Sofusbuvir Ledypasvir? Que ha hecho que en Estados Unidos no haya logrado desplazar el Sofusbuvir Ledypasvir lo haya logrado desplazar. Que hoy es claro que en los pacientes genotipo 1, A o B, no cirrótico, naif, con menos de 6 millones de unidades internacionales, fíjese que los diferentes estudios de vida real han mostrado, todos, que tienen una tasa de respuesta del 95% aproximadamente, y con un ahorro de 10 millones de pesos, saben que la compra centralizada bajó el precio de 90 millones a 30 millones las 12 semanas de tratamiento. La otra opción que tenemos es Sofusbuvir de Clatasvir, que sirve para genotipo 1, A o B, tiene la ventaja de que es pan genotípico, sirve para otros genotipos, con un comprimido de Sofo y un comprimido de Daclata por 12 semanas, es decir, por 84 días. La única recomendación, el estudio ALAI-1, mostró que cuando se usa en los cirróticos, hay que usar Daclatasvir, Sofusbuvir, más ribavirina. Y es claro en este estudio, que cuando era genotipo 1B, lograba el 100%, pero cuando eran otros genotipos, lograba, aunque la muestra es muy pequeña, este estudio ALAI-1 involucraba tanto cirróticos como post-transplante hepático, pero en general, en el cirrótico hay que incluir la ribavirina, cuando usamos Sofusbuvir de Clatasvir, aún en el Chayla. La otra opción que vamos a tener pronto, que ya estaba disponible en el mercado, pero por un problema logístico no lo pudo adquirir el gobierno, el 3D, que sirve, es muy bueno en el genotipo 1 experimentado, porque fíjense que no hay que agregarle la ribavirina, y además la ventaja de que tiene una depuración, se puede usar en depuración menor de 30 CC, cuestión que no se puede hacer con el Sofusbuvir. Y su rol más importante, indudablemente, es en el manejo de los renales crónicos, con una tasa de respuesta del 90%, una respuesta virológica sostenida del 90%, muy parecida a la esvazvir, grasoprevir, que no disponible en el país. Ahora, si este paciente estuviera en Estados Unidos, le daríamos lo mismo, pues en Estados Unidos sigue disponible el Harbony, sigue el nuevo medicamento, el Eclusa, que es el Sofusbuvir, Belpatasvir, un NS5A, que es pan genotípico, mientras que Harbony solo sirve para 1 y 4, nada más, este es para todos, pero que no ha desplazado al Harbony, por lo que en genotipo 1 se puede usar en los no cirróticos, no HIV tampoco, por menos de 8 semanas. Y el Cepatier, que es una otra opción que hay disponible en Estados Unidos, pero fíjense que en Estados Unidos desapareció el Viequirapac. En Estados Unidos tenemos el Glecaprevir y Pibrentasvil, de la casa AVI también, pero que indudablemente es una muy buena opción, el Maviret, que ya hay estudios de 8 semanas y que se pueden usar en pacientes que tienen resistencias para NS3 o para NS5, pero no combinadas, y ya hay estudios publicados con cirróticos también. Y el Bocevi, que es el Sofusbuvir, Belpatasvir y el Voxilaprevir, que también está disponible desde hace dos meses en Estados Unidos y que se puede usar en cualquier paciente que tenga resistencias virales contra NS3 y NS5A. ¿Cuáles son las diferencias? Sofusbuvir, Belpatasvir, pan genotípico, hay la intención de la próxima compra del ministerio que sea esta, se puede usar en cirróticos Child B o C, no se puede usar en renales y tiene muy buen perfil de seguridad. El Sofusbuir, Belpatasvir o Harmony, genotipos 1 y 4, sí se puede usar en cirróticos B o C, no se puede usar en renales y muy buen perfil de interacciones. El Grecaprevir y Piberentasvir, que vale 30 mil dólares en este momento, pan genotípico, como tiene un NS3, no se puede usar contra Child B o C, sí en renales crónicos y con buen perfil de seguridad. Y el Sofusbuir, Belpatasvir y Voxyla, Previr, el Bocevi, pan genotípico, como tiene NS3, inhibidor NS3, no se puede usar en Child B o C, no se puede usar en renales crónicos, con tasas de filtración menor de 30 CC y el perfil es muy bueno. ¿Y cuáles son las preocupaciones entonces ahora? Pues tenemos toxicidad, es claro, hay reportes en la literatura, ya lo sabemos del Sofusbuir con la miodarona, hay un grupo de pacientes que hacen falla hepática, está claro que el Viequirapac no se puede usar en B o C, ni ningún inhibidor de proteasa. Resistencias antivirales, en el póster que vamos a presentar nosotros, hemos podido estudiar las resistencias antivirales de los siete pacientes que nos respondieron. Hoy hay una gran disyuntiva sobre la recurrencia del hepatocarcinoma, parece paradójico, que ahora si uno trata a un paciente con hepatitis C y que tiene hepatocarcinoma, uno, tiene menos tasa de respuesta virológica sostenida, y dos, si uno lo trata antes de que se trate el hepatocarcinoma, hay un chance de que, por ejemplo, si se trasplanta, te presente una recurrencia post-trasplante más severa que si no se hiciera el tratamiento. Es paradójico, todavía no está muy claro, es un punto de discusión, pero genera problemas, ya todos los estudios de la doctora María Rey de Barcelona. Sabemos que hay que hacerle sistemáticamente a todo paciente que vayamos a tratar para hepatitis C, si tiene hepatitis B, porque hay casos de recaída, de severidad, hay 28 casos reportados a la FDA, dos muertes de pacientes que tenían una hepatitis B, que hizo exacerbación de la falla hepática. Y, finalmente, la cirrosis descompensada sigue siendo un problema, porque estos nuevos medicamentos no se pueden usar en Chai B o C, solo Harmony y Clubsa de Belpatas Virsofus Buir. Y, en general, si usted trata a un paciente que tiene un MEL de 18 a 20, por encima de eso, mejora la función hepática, pero no para excluirlo de la lista de espera, en el caso de estos pacientes que están en lista de espera y lo meten en el purgatorio. Pero, no todas las cosas están resueltas. Fíjese que tenemos una muy buena respuesta virológica, pero mire el acceso, un problema. El segundo problema es el diagnóstico. Colombia, de acuerdo a esta publicación del 2017, tenemos 400 mil personas infectadas. Y, en esta publicación de Polaris, dice que en Colombia tenemos diagnosticados 55 mil 448 pacientes con hepatitis C. ¿Y dónde están? Si vemos el RIPS, habla de 6 mil, desde el 2009 hasta la fecha. Si hablamos del CIVIGILA, 180 o 200 pacientes por año en CIVIGILA. ¿Dónde están los pacientes? No lo sabemos. Pero es claro que, en esta información del ministerio, más o menos hay 3 mil pacientes por año, en los bancos de sangre, que tienen anticuerpos para virus ser reactivos. No sabemos si sean virémicos o no. Pero esto es un dato muy interesante y que estamos en plan de averiguar con el Instituto Nacional de Salud cuántos de esos son virémicos realmente. Se habla en otros países que es un 70%. ¿Cuántos acá? Se ha planteado que aquí hay muchos falsos positivos y que probablemente esté relacionado con que el Zika, el chikungunya, pertenece a la misma familia de enfermedad. Si vemos de esos 200 pacientes, estudiados, en general, la mayoría de esos pacientes están por encima de los 40 años. De tal modo que sabemos que la hepatitis C es asintomática, el 75% llegan por bancos de sangre o pruebas de laboratorio. Y que de todos modos, hay factores de riesgo claramente relacionados con la hepatitis C. De tal modo que en este momento la gran discusión es basados en el factor de riesgo o basados en un grupo poblacional como en este ejemplo, como en este caso sería la edad de nacimiento. Porque sabemos que no son los mismos baby boomers gringos, pero pueden haber unos baby boomers latinoamericanos que estuvieron en contacto con un centro de salud o una institución y no teníamos medidas de bioseguridad adecuadas. De tal modo que cualquiera de las dos estrategias, ya sea por factor de riesgo, tiene un alto rendimiento, es barato, pero requiere un contacto con un médico y vamos a excluir un 30% de los pacientes que no tienen un factor de riesgo. Pero si por el contrario lo hacemos por la cohorte de edad como se hace en Estados Unidos, nacidos entre el 45 y 65, y aquí podría ser mayores de 40 años, probablemente tiene una alta cobertura, pero se necesita escoger la población, es costoso y de bajo rendimiento. Creo que la estrategia mejor es la combinada. Sabemos que de todos modos la idea es que cuando hay un anticef reactivo podamos confirmarlo por el RNA y determinar, reportar al CIVIGILA y estudiar adicionalmente VIH y hepatitis B. La prueba para tamizar es la prueba rápida para el virus de la hepatitis C. Tenemos un problema con el Ministerio de Salud en que hay cuatro pruebas evaluadas, son tres buenas, una muy regular, pero no ha salido la intención del Ministerio con relación a este punto. Podríamos decir, para finalizar, que la prevalencia del virus C en la población lo que veníamos haciendo era diagnosticar pocos, tratar pocos, lo que se quiere hoy y curar pocos. Lo que se quiere hoy es una prevalencia del virus C en la población, diagnosticar la mayoría, tratar la mayoría con terapias libres de interferón y curarlos completamente. ¿Qué es lo que se propone al gobierno de acuerdo al summit realizado en Sao Paulo hace 15 días? Y esa fue la propuesta con la Organización Mundial de la Salud. Colombia quiere diagnosticar en promedio estos dos años 550, después 2.800, 4.700 en el 2019 y llegar al 2025, 26.000. Es una estrategia diríamos no muy optimista, pero sabemos que en general después del 2020 comenzamos a impactar los casos virémicos, la cirrosis descompensada y las muertes relacionadas con el virus de la hepatitis C. y como diapositiva final quisiera decir que probablemente tenemos que llegar a esta estrategia planteada recientemente, simplificar y racionalizar el cuidado. ¿Cómo? Con relación al diagnóstico, una prueba en el punto de atención, no es poner a una señorita en la salida de un banco, de un centro comercial a hacer pruebas de virus C, es una prueba con orientación en lo que llaman los gringos point of care, hacerles detrás de un anti-C, hacerles el BSE, el RNA e indudablemente la mejor prueba que no está interesado el gobierno y la hemos planteado porque vale 10 dólares el antígeno para el virus de la hepatitis C que sería tamizaje y confirmación de un test. Regímenes pangenotípicos que de todos modos no necesitan una genotipificación que vale 200 dólares, una prueba simple para definir si es o no cirrótico, el APRI o el FIP4 o la elastografía y el tratamiento con una tableta diaria por 8 a 12 semanas, no ribavirina, no interacciones medicamentosas, no monitoreo durante el tratamiento, una carga viral al inicio de una carga viral, 12 semanas de finalizado el tratamiento y además con un bajo costo. Muchas gracias. 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 Gracias.